Los nuevos directivos del Instituto Veracruzano de Cultura efectuarán cambios en el equipo de trabajo. Silvia Alejandre Prado, directora del IVEC, señaló que encontraron en malas condiciones la infraestructura del instituto, lo mismo que las finanzas y la administración. Por ello se busca transitar de un organismo público descentralizado a una Secretaría de Cultura. No hubo una inversión en los inmuebles, pero bueno, tampoco queremos... Lo que encontramos es lo que hay, digamos, y vamos a partir de ahí hacia adelante. ¿Y los programas...? ¿Alguna detección de alguna irregularidad? Estamos trabajando en el proceso de entrega de acción a un... ¿Y en el caso de los programas...? Acompañados de la Contraloría. ¿Y en el caso de los programas que implementa el IVEC en materia cultural, cómo los encontraron? ¿Sí se llevaron a cabo? ¿Se suspendieron? ¿Qué fue lo que...? Sí, bueno, los programas, la mayoría de los programas que se llevan a cabo desde el instituto son programas etiquetados con recursos federales y se llevaron a cabo. Lo estamos revisando. Habrá adecuaciones en el equipo de colaboradores. También solicitaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia el estado de conservación de los 14 recintos del IVEC. Hay una plantilla de 300 trabajadores, entonces, bueno, hay una renovación del equipo directivo que vamos a presentar hoy. Entonces, pues sí es. ¿Encontraron aviadores? No, pero estamos aún trabajando en el proceso de entrega-recepción, no hemos concluido aún. Finalmente, comentó que comenzarán las reuniones para la organización de las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo Laura Morales.